hola chicas y chicas bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a hacer tres maneras de molestar a mi hermano jugando al fornay la primera va a consistir en ponerle lleros por dentro de suéter camiseta lo que sea su ropa para que cuando usted se congeló vale vamos a i y y y y y y y Ahí está, ahí está, ahí está, aquí. Ahí, ¿no? ¿No tiene como se lanche? ¿Ves como aguanta? Se ha hecho 3 kills, no está mal Y aquí está la primera y vamos a hacer la segunda Yo creo que la segunda no se va Se tardó un segundo Se lo voy a agitar, ¿vale? Vale, la primera me esperaba por la final de la primera Pero la primera me esperaba por la final de la primera Se ha quedado quieto y al final yo sí que se estaba confiando Además se le habían quedado los hielos apegados en la camiseta Vamos a hacerle la segunda Bueno, chicos y chicas, ya estamos aquí Vamos a hacerle la segunda, ¿vale? Que va a consistir en cuando me pida agua Que se beba el agua Y la vamos a abrir a hielos Que salen a pescados Y la primera Y sal, ¿vale? El agua va a estar asquerosísima, ¿vale? Asquerosísima, totalmente Así que voy a esperar a que me pida agua Para pedirle algo Que se me vaya a la segunda Vamos a ir Gracias por ver No, 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 no No, no vamos a ver a que le sabe la boca a Rafa Rafa, ¿tú que sabe la boca? a sal ¿me gusta a sal? ¿te ha pescado un poquito de más? y se ha puesto aquí lo tienes y se estaban perdiendo después con lo poco que se han rendido lo tirado en el vaso el vaso vale, se ve un poco la sal bueno chicos y chicas ya estamos en la tercera Rafa está aquí detrás de esta puerta jugando y yo le voy a vendar los ojos con un trapo de proteína para que no vea mientras que lo está matando o él está matando vale, vamos a ver este video de YouTube está súper chulo Rafa te tienes que ver este video de YouTube este video de YouTube vale no, ya está no, ya está te va a matar y no te mata hasta que no me mates me mates me me ha matado me ha matado y me mató se ve un poco mi me mató y no, ya está justo le tengo me mató y y me mató y me mató Gracias por ver el video.